Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Una semana cargadísima de actividad y todavía con el shock del Brexit muy calentito. Ya sabéis cuál es la postura oficial de la Comisión Europea. Son los británicos los que tienen que empezar el inicio, el proceso de desconexión. Vamos a ver, actitudes de momento muy fuertes. Quizá hubiera sido muchísimo mejor negociar antes, hacer una Europa diferente antes para evitar este tipo de cosas. Vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego muchísima incertidumbre. Nos acercamos y nos metemos ya de lleno en el verano con muchísima incertidumbre. Una semana que ha sido, entre otras cosas, protagonizada por el comisario Arias Cañete, que por fin ha declarado sobre sus incompatibilidades profesionales, su relación con los papeles de Panamá, su relación con empresas del sector de energía del cual él es comisario. Pero no nos ha convencido, él salió muy contento diciendo que tenía la conciencia muy limpia. La verdad es que fue una comparecencia de pacotilla, como nosotros ya denunciamos, porque fue incámena, es decir, a puerta cerrada, en secreto, porque solo fueron invitados los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Jurídicos, solo los parlamentarios, no los demás, porque además solo respondió a las preguntas que previamente se le habían comunicado y a aquellas que quiso, y no todas. Naturalmente, nosotros denunciamos la pantomima, no aclaró las cosas. Una comparecencia ante el Pleno con luz y taquígafos hubiera sido lo necesario, pero no lo hizo, por tanto, para nosotros Cañete sigue sobre bajo sospecha. Y finalmente, muchas comisiones esta semana, y me gustaría destacar solo un punto, hemos tratado en la Comisión de Agricultura la situación de la plaga de la xilela fastidiosa, ya sabéis, esa bacteria que está matando miles de olivos en la región de Puya, en Italia, y que ahora ya se ha detectado en Córcega, en el sur de Francia y en Alemania. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque tenemos un régimen de importaciones muy permisivo, porque aquí, con esa idea del negocio permanente, se dejan entrar productos que no tienen las mínimas condiciones sanitarias, y porque luego la Unión Europea es muy débil y no puede aplicar una estrategia común para solucionar estos problemas, porque cada país está haciendo su juego. Una prueba más de que necesitamos muchísima más Europa, más fuerte también en este tipo de cosas. Como veis, muchísimas actividades, mucho trabajo que hacer, y hay una situación muy complicada para esta Unión Europea, que queremos, sobre todo, cambiar. Estas son mis últimas palabras antes de la pausa estival, la semana que viene es Semana de Visiones, no hay trabajo parlamentario aquí, y volveremos a finales de agosto. Así que, compañeros y compañeras, tomad un descanso y cargad las baterías, porque tenemos muchísimo trabajo que hacer, y yo lo haré con vuestro empuje, y con vuestra fuerza aquí, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.